Con todo cariño dedicamos esta canción para todos nuestros padres que han sabido recordar y mantener nuestra música ¡Gracias! Feliz eres sentirme el día en que me digas que quiero con el alma, tuyo es mi corazón Feliz eres sentirme el día en que me digas que quiero con el alma, tuyo es mi corazón Amé lo que me ames y por tu quien me sigas, herederte es mi delirio y amarte es mi ilusión Amé lo que me ames y por tu quien me sigas, herederte es mi delirio y amarte es mi ilusión Así es, huambrita linda, anhelo que me ames y que me sigas por tu quien ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado y pueda para siempre tenerte junto a mí Ven deciré la suerte al sentirme tu amado y pasaré la vida dichoso junto a ti Ven deciré la suerte al sentirme tu amado y pasaré la vida dichoso junto a ti Y cuando en las lejanías me encuentre triste recordaré de ti, amorita linda Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado y pasaré la vida dichoso junto a ti Y cuando en las lejanías me lleve hasta tu lado y pasaré la vida dichoso junto a ti Feliz seré sentirme el día en que me digas te quiero con mi alma Esos lindos recuerdos de Otavano Gracias por ver el video